a través de un comunicado que él no participó en la construcción de la verdad histórica del caso Ayotzinapa, pero asegura que sí estuvo en estas dos reuniones a las que se hacen referencia a las preguntas, la pregunta, ojalá que en algún momento nos confirme día y hora para la entrevista aquí en nuestros estudios, como ya me lo había prometido Omar García Harfus, es una pregunta que le voy a hacer, de qué se habló, cuáles fueron esas dos reuniones en las que estuvo él en torno al caso Ayotzinapa, por su parte el subsecretario de gobernación Alejandro Ancinas asegura que si hay nexo de miembros del ejército y policías con narcotraficantes, él fue el expresidente o en ese entonces expresidente Enrique Peña Nieto, el que encabezó las reuniones que llevó a la construcción de la verdad histórica, reitera el subsecretario de Ancinas, que fue un crimen de estado y todo indica que los cuarenta y tres muchachos de la normal de Ayotzinapa fueron asesinados. Ya que estamos hablando de Omar García Harfus, exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, refuta esta idea de que por ser policía no es el mejor perfil para buscar el próximo año la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Así se pronuncia Omar García Harfus. Este momento me da la oportunidad de contarles acerca de mi visión y motivaciones que me impulsaron a participar en este proceso interno y que me permite compartir con ustedes un poco de lo que pienso y también de lo que se ha dicho. En estos últimos momentos, lo platicábamos ayer con mis compañeras y compañeros, estuvimos escuchando muchos y que por qué un policía estaba aspirando a otra cosa ahorita en este proceso interno. Y creo que lo que aquí nos importa a todos los presentes, pues no importa si eres policía, doctor, a lo que te dediques, lo que queremos es gente que resuelva, que sea un servidor público confiable, que tome su trabajo, el que sea, cualquiera que sea el trabajo que nos toque hacer, con una determinación y un compromiso absoluto. Y eso es lo que quiero que tengan esa seguridad, que nosotros siempre, siempre, de manera personal y como equipo, vamos a asumir la responsabilidad de la misma manera que lo hicimos, siempre con un compromiso absoluto de las cosas que tenemos que hacer. Por cierto, por cierto,